Saludos, bendiciones, les habla su hermano y amigo Henry López, profesor de matemática y hoy vamos a estar hablando acerca del programa GeoGebra, una herramienta súper excelente que es gratuita, un software que ofrece la posibilidad de asociar objetos geométricos y algebraicos para resolver problemas complejos relacionados con la matemática. Entre las principales características de GeoGebra es que es un recurso para la docencia de las matemáticas, es gratis, es un recurso TIC, permite realizar acciones matemáticas como demostraciones, supuestos, análisis, experimentaciones, deducciones, etc. Combina geometría, álgebra y cálculo. Las principales herramientas que tiene GeoGebra es desplazamientos, puntos, rectas, trazos, todo eso lo conseguimos aquí en esos pequeños íconos que están aquí arriba. Sus funciones son básicamente la geometría, es la parte más fuerte de GeoGebra, pero en ello podemos trabajar con puntos, vectores, rectas, ejes, cónicas, funciones, curvas, inequaciones, intervalos. También tiene propiedades de acción, de objetos. Usted puede escribir nombre, etiquetas, rótulos. En fin, una serie de actividades que podemos trabajar con este programa que sencillamente nos mantendría ocupados sin darnos cuenta que el tiempo pasó. Por ejemplo, vamos a darle aquí a este ícono, cuando usted le da aquí, puede encontrar puntos, punto en objeto, limitar, intersección, el medio o el centro. Usted, por ejemplo, quiere ver el punto medio, damos un punto aquí, ponemos el otro acá y automáticamente nos va a graficar el punto medio y aquí nos da las coordenadas. Vamos a borrar un poquito. Para eliminar cualquier producción que usted hace, le da clic en los puntitos y le da a borrar. Si queremos, por ejemplo, trabajar con ángulos, por ejemplo, yo quiero graficar un ángulo de 90 grados, entonces hago el punto inicial, hago un segundo punto y luego que tiro el tercer punto, aquí está el ángulo que yo estoy buscando. Aquí me presenta el ángulo B. Si yo quiero trabajar por el contrario, con alguna otra forma de borrar es haciendo clic directamente en el punto que usted tiene, puede borrarlo, puede duplicar lo que usted ha hecho. Queremos trabajar, por ejemplo, con alguna semicircunferencia o con un sector circular. Bueno, entonces yo coloco un punto acá, luego coloco otro punto en cualquier lugar que yo quiera del plano y ahí me va a dar la región circular que yo estoy buscando, la que yo quiera graficar. Si quiero el ángulo de 90, si quiero el ángulo de 80, de 160, de lo que usted quiera, un ángulo o una región circular lo puede trabajar. Además de esto, tenemos aquí textos, tenemos deslizador, imagen, si usted quiere buscar alguna imagen, casilla de control, que puede aproximar más, alejar más, en fin, GeoGebra es una herramienta muy útil para el aprendizaje de las matemáticas y espero que al utilizarla le sirva de mucho beneficio. Muchísimas gracias, con ustedes estuvo su hermano y amigo Henry López.